Hola, soy Julio LSEMA, yo trabajo acá hace unos meses en SSB y entre dos años nos conocemos por Twitter y hace un tiempito que venimos dando vuelta con la idea de hacer un juego, hacer un juego, qué sé yo. Y surgió este tema de GitHub, un concurso, digamos, teníamos un mes para hacer un juego y dijimos, bueno, ya fue. Es la excusa, digamos, para tener un deadline y para ponernos las pilas y aprender un poco de qué se trata esto y, nada, de una buena vez ponernos en serio. Entonces, nada, se nos mostré a los chicos en estos últimos días y me dijeron, che, estaría bueno capaz compartirlo en la meetup de JavaScript, porque, bueno, está hecho en JavaScript, obviamente, y porque está bueno esto de decir, ponerle un poco de dedicación y terminar algo y, la verdad que, o sea, nunca habíamos hecho un juego y poder llegar al resultado que llegamos fue bastante interesante y nos pareció bastante motivador, entre comillas. El juego sí se llama Ch-ch-ch-ch-ch-changes, que era el nombre provisorio que tenía y como todo nombre provisorio quedó, así que, nada más, ahora nos nombramos Ch-ch-changes, pero bueno, un poco de Bowie. ¿De qué se trataba el concurso? Los de GitHub el año pasado ya lo habían hecho y este año lo repitieron. Te dan un mes para hacer un juego con una temática determinada que ellos digan. El año pasado creo que era algo relacionado con las mecánicas de GitHub, lo que sea fork, pull request, bla, bla, bla. Este año la consigna que dieron era Change. De ahí salió, o sea, fue la joda de Changes con el tema de Bowie. Y nada, después empezamos a darle un poco de vueltas a qué hacer respecto de eso. Salió como Change, salió la idea de cambio climático y empezamos a joder un poco con esa idea de los efectos de cambio climático, qué sé yo, y terminamos con la idea de hacer un juego de plataformas donde uno manipule un poco los efectos de cambio climático para llegar a un final. Pero siempre mostrando de alguna manera las consecuencias que eso está teniendo en el planeta y qué sé yo. O sea, la idea es poder llegar al final rompiendo todo. Trata de ser un poco más amigable con el planeta y hacerlo de una forma más simpática. En cuanto a cómo lo hicimos, pasamos por dos frameworks. Empezamos con este que es Phaser. Phaser.io, creo que es la página. Ninguno de los dos teníamos experiencia haciendo juegos en Javascript, así que elegimos el más lindo, el que tuviera el logo más lindo o la página más linda. Porque no teníamos ningún criterio para elegirlos verdaderamente, o sea, más que soporte y ver un poco, a ver, bueno, hay gente en los foros, sí, hay gente en los foros, y a ver, juegos que estén hechos con eso, uuuh, mirá, o sea, obviamente había juegos increíbles hechos con esto. Empezamos, por ejemplo, los primeros cinco días del mes, creo, una cosa así, estuvimos dando vueltas con este framework. Tiene un montón de cosas y muchas de esas cosas no están documentadas, entonces era ver una lista gigante de ejemplos que no todos estaban hechos con la última versión del framework y no todos andaban del todo bien, entonces era como, ah, bueno, quiero hacer que el personaje se mueva en plataformas. Vas, te copias un ejemplo y resulta que tenés que cambiarle alguna cosa, ir a la documentación, ir al código. Quizás ellos usan un framework, ahora no me acuerdo cómo se llama, de base, para manejar todo el dibujado en canvas y qué sé yo, y exponen muchas cosas a ese framework, entonces quizás vas y decís, bueno, a ver, qué hace este método, y no está, porque resulta que está en el otro framework, y ya ahí ya es un poco más esotérico, digamos, o sea, no es tan, o sea, está muy orientado al canvas, el otro framework, entonces era un poco más complicado de entender. Y dijimos, bueno, ya fue cinco días con esto, estamos peleando con cada cosa que queremos hacer, a ver, busquemos otro, y encontramos este que se llama MelonJS. MelonJS es mucho más directo, tiene un logo mucho más chiquito. Sí, 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 o sea, busqué verdaderamente un logo más grande, pero no encontré y no me voy a ponerme uno yo. Bueno, todo bien. El framework está bueno, o sea, para nosotros, o sea, lo que necesitamos nosotros para hacer un juego de plataformas, y esto está súper orientado a hacer un juego de plataformas. necesitábamos algo simple de arrancar, digamos, porque o sea, teníamos que aprender el framework y hacer el juego en el mes. Hay un tutorial completo de cómo hacer un juego de plataformas con este framework, entonces es como que nos venían con el chaldeo. En el grupo de Google siempre nos contestaron al token, al día, cualquier pavada que preguntábamos, nos lo contestaban enseguida, entonces nos fuimos llevando bien por ese lado. Tiene menos cosas que phaser, por ejemplo, no sé, me acuerdo, partículas, que, sí, está bien. Bueno, no le ponemos partículas, o sea, no nos íbamos a hacer demasiado drama, pero, pero, o sea, tiene un par de cosas menos, pero está mejor documentado y anda, anda, los ejemplos andan. Y, ¿cómo es? Y fue, y era muy sencillo, o sea, para hacer el tipo de juego que queríamos hacer nosotros. Como desventajas, si no querés hacer un juego de plataforma, es medio vueltero, es, no es lo, o sea, leyendo en el grupo de Google, no se llevaba muy bien con cualquier otra cosa que no fuera de plataforma, pero bueno, a nosotros no servía. Y después se notaba al uso, digamos, que era como una especie de jenga gigante que en el momento que le quieren agregar alguna otra cosa más, le va a costar mucho mantenerlo. O sea, es como, daba la sensación de estar atado con alambre en unos cuantos momentos. Pero bueno, o sea, el objetivo era poder hacer un juego de plataformas en un mes con un framework que lo sacáramos rápido. Y no, veía eso, más allá de tener que pelearnos y hacer alguna cosa muy oscura en el código, pero bueno, terminó funcionando y terminó dándonos el juego, que eso es una screen, ahora mostramos dos segundos del juego. Otra cosa particular ya del juego es que sacamos todo, todos los gráficos son libres, toda la música es libre, la fuimos choreando, entre comillas, o sea, verdaderamente la licencia nos dejaba usarla. Y editando un par de cosas, pero bueno, o sea, llegamos, le cambió mucho cuando empezamos a ver esto en vez de un personaje fijo, sí, creo que era mi avatar de Twitter fijo, que se movía y saltaba en un fondo negro. Pero bueno, nada, o sea, nos quedó eso de que no nos esperábamos poder lograr algo como esto, más allá de que no es un juegazo ni por lejos, pero no habiendo hecho nunca nada, o sea, nos quedó eso de poder decir, bueno, nos pusimos, en un mes le pusimos pilas y se logró algo bastante decente. A la gente en general le gustó, obviamente debía mil cosas criticables, pero en general tuvo buena respuesta y bueno, nada, se puede jugar acá, está el código acá, el código, mírenlo de una semana para atrás, porque la última semana es todo un delirio para tratar de llegar a la fecha que terminaba el 30. de hecho, tenemos más commits en el último día, creo que en todas las otras semanas juntas, una cosa así, así que ahí empieza a haber copy paste y cosas horribles, pero antes de eso más o menos venía bien y para darse una idea del framework está bueno. ¿No? Así que bueno, si querés mostrar dos segundos de lo que es el primer nivel, está por allá. ¿Cómo? Sí, y ahí termina la... la vida. Está chico de la ventana, ese es el problema, así que no se ve que acá hay agua, por ejemplo. No sé si va a poder hablar. fantástico. Bueno, la gracia es un poco esto, digamos, en los primeros niveles, lo primero que podés hacer es subir el agua, entonces tenés que ir jugando con subirla lo justo y necesario para poder llegar y pasar de nivel, porque si no te pasa eso. Ah, sí, está justo arriba del sol. Fíjate, a ver si lo... no, es como que nos lo tapa justo el coso. Sí. ¡Ah! Bueno. Muchas gracias. Mirá, abrí otro juego, bueno, este es otro juego de los que está participando, no sé por qué termina abriendo eso. este está re bueno. Bueno, nada, o sea, si quieren, está la correle, después vamos a pasar las diapositivas, digamos, pero, pero, sí, no sé. A ver. A ver. Ahora sí. Sí, me cortó toda la parte de arriba. Ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Es muy difícil jugarlo así. A ver, creo que después de este viene la parte del hielo como para mostrar otra de las cosas. Esto se llama lo jugué 40 veces. Y así todo. Sí. Claramente un glaciar, por favor. Por favor. La gracia es que esto nuevo que conseguís te deja derretir el hielo y, bueno, jugás un poco con eso, sí. Y el 90% del glaciar está por encima del agua porque la física es difícil. Pero, pero, bueno, nada, después conseguís donde aparecen esos pumas que se veían las screenshots porque tenés un arma que... Ponele. ¿Sabés los foros chinos que tuvimos que revisar para conseguir esas imágenes? Pero... Pero, bueno, nada, era mostrar un poco esto y lo que se consiguió en un mes de pavear y probar cosas. no, pero no lo veía, pero no lo veía. ¿Lo veía? Sí, sí, totalmente. ¿Cuándo se había sepulado en marzo? 2015. ¿Eh? Sí, te cuesta tres pesos. ¿Eh? Para mí, para mí, personalmente... Claro, no, era fácil, eso era fácil. Yo no respondía. No, 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 no. un framework de este estilo en particular es muy de muy de juegos dentro de juegos es muy de juegos de plataformas es muy muy particular en cuanto a frameworks así que no sean flash básicamente si por lo que he estado viendo durante el último año por decir algo se ve que se puede lograr mucho sin flash y la verdad que cualquier browser se lo banca así que salvo alguna cosa muy en particular si yo no veo necesidad y brosaría algo más de este estilo que usé HTML y Javascript ahí no te podría decir porque no tengo experiencia directamente con lo que es canvas ya sería para dibujar 100% me imagino que en flash debe ser más simple no sé qué tan complicado es en canvas sé que hay un montón de frameworks que abstraen toda esa cosa así que yo verdaderamente intentaría hacerlo con canvas este framework que es todo sí 100% 2D seguramente el otro tenía 3D y había impact lo vimos por ahí en la lista pero no no lo claro me dio la sensación que era un poco más bajo nivel entre comillas que lo que era esto por lo que llegué a ver en el sentido de que este por ejemplo era bueno quiero ah sí también Gracias. O sea, capaz que se amortizaba si lo llegamos a ganar, pero no sé. Muchas gracias. 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 Gracias.